El Señor Jesucristo les bendiga a ustedes mis queridos amigos hermanos los saluda a su amigo su hermano Alex Serrato guerrero bíblico pentecostal por el mundo hoy vamos a ver esta conferencia que hemos titulado la unicidad la doctrina más perversa y errónea que existe respuesta a erudito maestro bautista bueno mis hermanos hoy vamos a escuchar a un erudito maestro bautista cómo se refiere a nosotros los unicitarios de una manera despectiva de una manera de verdad muy ofensiva es una ofensa una ofensa pues la manera como él se refiere a nosotros por eso la hemos titulado esta conferencia así la unicidad la doctrina más perversa y errónea pero no solamente dice eso dice otros calificativos aún peores aún peores refiriéndose a nosotros de una manera muy muy de verdad muy despectiva muy vulgar que tal que no fueran cristianos ya nos hubieran eliminado totalmente entonces imagina si viviésemos en otros siglos hace 500 años atrás hoy ya no existiríamos ya no existiríamos por lo que hacen estas personas la manera como se dirigen a nosotros entonces vamos a escucharlo vamos a escucharle escucharle su audio y vamos a estar atentamente a lo que él dice escuchemos por favor vamos a escuchar saludos bendiciones les habla gustavo garcía de colombia pereira fuerte abrazo para todos mis contactos hay una secta analizando hoy en día una secta que se reproduce como un cáncer como una bacteria y son los unicitarios llamado modalista ellos dicen que jesús es el padre y el mismo espíritu santo y poniendo jesús por mentiroso de que tiene un padre cual el apóstol juan en su segunda carta dice hijo del padre en verdad y amor aún pasando por encima muchas revelaciones a muchos discípulos y la principalmente la del apóstol pedro que está en mateo 16 15 cuando el mismo pedro le dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente las palabras de jesús fueron bienaventurales pedro porque no te lo reveló humano sino mi padre que está en los cielos esta secta tras diversas las citas bíblicas por eso es me atrevo a decir la secta más perversa y errónea la cual existe en estos momentos en la secta más perversa que pone a jesús por mentiroso por eso es que el apóstol hace referencia en hechos 20 30 dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para para arrastrar así a los discípulos inclusive hoy muchos están cayendo en esta secta poniendo a jesús por mentiroso la misma hermana de lázaro le dijo marta yo he creído que tú eres el cristo el hijo de dios que ha venido al mundo hubo otro personaje como el centurión en mateo 27 54 cuando le dijo verdaderamente esterálico de dios jesucristo es el hijo del padre en verdad y amor es el mismo dios manifestado en carne en primer timoteo 3 16 la cual fue recibido en el cielo por el mismo padre marco 16 19 fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de la majestad la majestad es el padre el que habita entre los querubines esta secta es tan perversa y tan mentirosa que ellos dicen que jesús es solamente hijo carne humanidad y no se dan de cuenta que el hijo siempre ha existido como dice hebreo 13 8 el hijo por eso es que el mismo jesús dice en juan 17 5 en la oración padre glorifica tu hijo con esa gloria que compartíamos juan 17 5 o el mismo juan 17 24 y lo que dice juan 17 24 vamos a leerlo dice así padre aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria porque me has amado desde antes de la fundación del mundo el hijo siempre ha existido con el padre pero esta secta es tan perversa tan satánica y diabólica que niegan al hijo de dios por eso es que vemos a jesús en mateo 10 32 y 30 bueno mis hermanos vamos a mirar una secta mire mire la clase de insultos una secta diabólica satánica a un cáncer una bacteria mire esa clase de calificativos que este señor cristiano bautista usa contra nosotros bueno yo la verdad estoy de acuerdo que hay que defender lo que se lo que se cree lo que se predica hay que defenderlo si está bien defiendan no hay problema pero defiéndanlo con gallardía defiéndanlo con argumentos no con insultos no con insultos los descalificativos creo que no hay necesidad de llegar a eso porque usted le llega más a una persona usando argumentos que descalificando a su contrario eso eso es hay gente que más que todos los políticos usan esa artimaña de descalificar al oponente y lo descalifican buscando cualquier cosa en que acusarle los descalificativos pero nosotros debemos buscar es el error en la doctrina pero no usar descalificativos bacterias cáncer hijos del diablo satánicos etcétera 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 bueno pero nosotros los unicitarios si vamos a usar biblia eso es lo que vamos a usar para responderle a este erudito bautista vamos a escuchar desde el principio y vamos dando poco a poco lo que él dice que nosotros pues negamos al hijo de dios no dicen ellos y ese es el problema que nosotros no negamos al hijo de dios nosotros confirmamos que el que tiene al hijo tiene al padre el que cree en el hijo tiene el padre el que confiesa al hijo tiene el padre eso es lo que dice la escritura el que confiesa al hijo tiene el padre es porque porque jesús dijo que el que lo veía él veía el padre que el que lo conocía él conocía el padre y eso es lo que decimos nosotros pero ellos el amigo trinitario y dualista tienen al hijo como una persona diferente o distinta al padre, la Biblia no dice eso pero vamos a mirar punto por punto lo que este señor dice y vamos a reaccionar con Biblia, escuchemos Saludos, bendiciones, les habla Gustavo García de Colombia Pereira, fuerte abrazo para todos mis contactos hay una secta analizando hoy en día una secta que se reproduce como un cáncer como una bacteria y son los unicitarios llamado modalista, ellos dicen que Jesús es el padre y es el mismo Espíritu Santo y poniendo Jesús por mentiroso de que tiene un padre, cual el apóstol Juan en su segunda carta dice hijo del padre en verdad y amor bueno, analicemos esto una secta es una bacteria un cáncer, bueno ya escucharon ustedes todo esto y dice pues que nosotros somos unos mentirosos o que hacemos a Jesús mentiroso que porque Jesús es solamente el hijo que porque segunda de Juan dice hijo del padre segunda de Juan 3 dice sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios padre y del Señor Jesucristo hijo del padre en verdad y amor entonces mire, hijo del padre bien pero dice en verdad y amor mire lo que está diciendo hijo del padre en verdad y amor Jesucristo si es hijo del padre pero como en verdad y amor cuál es esa verdad nosotros cuando miramos la escritura la escritura nos dice que la verdad bíblica la verdad bíblica es que Dios es uno si, le se acerca el Señor Jesús Marcos 12 y le preguntan maestro ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús dice oye Israel Jehová o el Señor nuestro Dios el Señor uno es y se le acerca uno escribe y le dice verdad maestro Dios que Dios es uno y no hay otro además de él esa es la verdad bíblica y entonces no podemos decir que sea por fuera de eso entonces Jesús es hijo del padre en verdad y resulta que la verdad de Dios por acá dice en el Salmo 89 hablando del hijo dice que Dios no falsearía su verdad dice así el Salmo 89 leámoslo dice que Dios no falsearía su verdad ni mudaría lo que ha salido de su boca entonces a pesar de que Jesucristo es hijo del padre pero es en verdad y Dios no va a falsear su verdad dice aquí verso 33 más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad ni olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios recuerde que la verdad de Dios es que él es uno y no hay otro además de él entonces a pesar de que Jesucristo es hijo de Dios hijo del padre no puede Dios falsear su verdad y su verdad es que él es uno y no hay otro además de él y se refiere al padre Jehová es el padre así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante no es él tu padre que te creó él te hizo y te estableció se refiere a Jehová el padre pero cuando habla del hijo a pesar de que la Biblia esté hablando del hijo no está diciendo que es otra persona divina porque Dios no va a falsear su verdad ni mudará lo que ha salido de sus labios cuando la Biblia habla del hijo de Dios está hablando del pacto que hizo de Dios con David Salmo 89 le dice así mismo pondré verso 25 así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación escuche mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación pues cuando vemos esto amados hermanos vamos a encontrar que Jesús es hijo de Dios conforme a la promesa que se le hizo a David como dice primer libro de Samuel perdón segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 2 en adelante que le dice Dios a David cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti escuche no es el Dios hijo dice después de ti uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo pues Jesucristo es hijo del padre en esta verdad que vendría de David después de después de las entrañas de David por eso dice Lucas cuando se da el anunciamiento del nacimiento de Jesús dice el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios no dice es el hijo de Dios ahora cuando usted lee acerca de la verdad mire es que el trinitario no lee Biblia el trinitario solamente hace un texto y ya creyó que es así cuando la Biblia nos habla recordemos que la Biblia dice que Dios mismo vendría y nos salvaría si Dios mismo vendría y nos salvaría Dios mismo se refiere a Jehová que él mismo es el que vendría Isaías 35 verso 2 y verso 4 dice que Jehová vendría en persona a salvarnos Isaías 40 habla que Jehová vendría Isaías 33 22 dice que Jehová mismo vendría y nos salvaría pero cuando usted lee quién es el hijo de David el cual es el hijo de Dios en verdad vamos a encontrar que ese hijo de David según Jeremías es Jehová mismo Jeremías 23 versos 5 y 6 dice aquí vienen días dice Jehová en que levantaré a David de nuevo justo el hijo de David y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en su día será salvo Judá e Israel habitará confiado mire lo que dice y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra pues quién es el hijo quién es aquel hijo de Dios es el mismo Jehová que dijo que el mismo vendría y nos salvaría y en esa verdad es que Jesús es hijo de Dios porque cuando usted lee por ejemplo el libro del profeta Isaías Isaías capítulo 43 verso 9 Isaías 43 vamos a leer allí verso 9 dice y digan verdad es lo que viene mire mire lo que viene es verdad y digan verdad es refiriéndose quién es el siervo es decir el hijo de Dios el siervo dice Isaías esto es verdad que es verdad el verso 10 vosotros son mis testigos dice Jehová el cual es el padre y mi siervo el cual es el hijo siervo significa hijo y mi hijo que yo escogí pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y además de mí no hay quien salga si observa quién es el hijo es el mismo Jehová recuerde vosotros son mis testigos dice Jehová y mi siervo el hijo el que yo escogí dice Dios pero es para que me conozcan crean y entiendan que yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí esa es la verdad que Jehová es el mismo siervo el mismo hijo si mira como lo dice Jeremías en el capítulo 45 verso 14 y 15 hablando del siervo también al siervo le dicen ciertamente es decir verdaderamente esto es verdad esta es la verdad hijo del padre en verdad mire verdaderamente o ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti lo que le dicen al siervo ¿no? al hijo ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios y no hay otro fuera de Dios o ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti dile a tu agente al español pero mire lo que le dicen abajo verdaderamente ¿quién es? tú al siervo a ese en el cual estaba Dios tú eres Dios que te encubres el Dios de Israel que salvas ¿quién era el siervo? en verdad el mismo Dios de Israel ¿quién es el Dios de Israel? Isaías 37 dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios y ese es el padre Isaías 63 16 64 8 y según Juan en el capítulo 12 capítulo 12 verso 39 del 41 allí del evangelio de Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él y al que vio Isaías y habló acerca de él es a Jehová el cual es el único Dios el cual es el padre entonces por eso Jesús es hijo del padre en verdad porque es el mismo Dios manifestado en carne ¿eh? pues llamarnos a nosotros secta satánicos hijos del diablo cáncer ¿qué más es que es? bacterias bueno bien por las ofensas está bien si ese es el argumento de ustedes pero mire es que literalmente la escritura nos está diciendo otra cosa ¿cómo la ves? tremendo ¿no? ahora hijo del padre en verdad y amor pregunta que Dios en su amor dijo que él mismo lo haría ¿ah? por amor por amor de mí mismo lo haré Isaías 48 12 48 11 por mí por amor de mí mismo lo haré para que no sea amasillado mi nombre y mi honra no la daré a otro óyeme Jacob y tú Israel a quien yo llamé yo mismo yo el primero yo yo mismo yo el primero yo también el postrero él mismo por amor de mí mismo él sería el primero él sería el postrero Isaías 44 6 así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová el mismo redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero yo soy el postrero y además de mí no hay Dios Jehová mismo sería el redentor y Jehová es el padre el primero y él mismo estaría entre los postreros Isaías 63 16 no le dice que Jehová el redentor él es el padre pero tú eres nuestro padre si bien Abraham no se ignora Israel no nos conoce tú Jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre entonces en verdad y amor Dios mismo lo hizo él mismo vendría a redimirnos él mismo vendría a salvarnos él mismo el primero el redentor él mismo el salvador él mismo todo por eso Juan lo llama a Jesús allí mismo y es que lo que no quieren ver los señores trinitarios es que allí mismo en Juan en su segunda carta Juan dice que el padre escuche bien dio mandamiento refiriéndose a ese aquel que es el hijo del padre en verdad y amor el padre dio mandamiento de andar en la verdad si y el mandamiento de amarnos unos a otros quien es el que dijo que era el camino la verdad y la vida Jesucristo él es el camino la verdad y la vida el padre dio mandamiento de andar en la verdad y además Jesús mismo es el que da mandamientos de amarnos unos a otros Juan capítulo 13 verso 33 dice hijitos mire Juan dice que es el padre y Jesús llama a sus discípulos hijos tremendo eso no hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así digo a vosotros donde yo voy vosotros no podéis ir pero un mandamiento nuevo yo les doy que se amen unos a otros como yo os he amado así también os améis unos a otros ah ah tremendo como yo os he amado y recuerden que el texto dice de tal manera amo Dios al mundo ¿cuál Dios? ah pues ese es el padre y resulta que y ese se llama Jehová y resulta que Juan en el capítulo 12 verso 39 al 41 dice dice que Jesús es ese Jehová que por amor de él mismo vendría y nos salvaría bravo eso entonces por eso lo llama el padre el padre le da mandamientos llamarnos unos a otros y su nombre es Jesucristo mire tan sencillo que es interpretar la escritura si yo espero que usted esté tomando notas mis hermanos tome nota por favor hágale no se haga de rogar tome nota pero sigamos escuchando un poquito más acerca de lo que dice el amigo aquí escucha un poquito más aún pasando por encima muchas revelaciones a muchos discípulos y la principalmente la del apóstol Pedro que está en Mateo 16 15 cuando el mismo Pedro le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente las palabras de Jesús fueron bienaventurables Pedro porque no te lo reveló humano sino mi padre que está en los cielos bueno miremos algo el señor nos llama hijos del diablo satánicos bacterias cáncer porque nosotros confesamos que Jesucristo es el padre y el espíritu él es todo Juan dice que el espíritu es la verdad en su primera carta de Juan capítulo 5 verso 6 dice el espíritu es la verdad y quien es la verdad Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es el espíritu y Jesús mismo dice en Apocalipsis esto que escribe Juan dice dice que él es el espíritu el que tenga odios oiga lo que el espíritu hizo en las iglesias y Juan le llama al padre mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él el que estuvo en el mundo y el mundo no nos conoció fue Jesucristo y Juan dice que es el padre es decir Jesucristo es el padre ahora dice que nosotros pasamos por alto la revelación de Pedro que recibió Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pero esa solamente fue la revelación que recibió Pedro porque Pedro no solamente recibió esa revelación si usted va por ejemplo a la segunda carta de Pedro Pedro dice que Jesucristo es Dios nuestro salvador esa revelación la recibió claro esa revelación la recibe Pedro ah pero tenemos que quedarnos con eso no Pedro también dice que Jesucristo a pesar de ser Dios nuestro salvador es el Señor es el Señor entonces ¿cuál Señor? ah ¿cuál Señor es? entonces solamente esa fue la revelación que recibió Pedro evidentemente no Pedro recibió más ah mire aquí porque de esta manera será otorgada 1.11 de la segunda de Pedro dice porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Señor Salvador es el Dios y Salvador por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es el Señor y Salvador Dios y Salvador ah entonces esto no lo recibió Pedro por revelación claro Pedro sabía quién era Jesús era el Señor era Dios pero Pedro también dijo que Jesús era el Espíritu que estaban los profetas capítulo 1 verso 10 dice los profetas que profetizaron de primera de Pedro 1.10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y dirigentemente indagaron acerca de esta salvación escurriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos mire que dice escurriñando qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos aquí en los profetas qué persona recuerde que está diciendo que los profetas fueron motivados por el Espíritu de Cristo entonces Cristo es el Espíritu si mira Cristo es el Espíritu lo mismo dijo Pablo el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el Espíritu es Cristo mismo Dios mismo porque Cristo es Dios entonces dice qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos qué persona la Biblia lo dice Isaías 35 dice ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro deciros de corazón apocado el verso 4 deciros de corazón apocado esforzado no temáis Dios mismo vendrá en persona y os salvará qué persona vendría Jehová quién es Jehová el único Dios el cual es el Padre entonces eso esto esto era solamente que esta revelación hay que creerla Jesús el Espíritu que indicaba cuál persona cuál persona era el que vendría Jehová y por eso llama en el verso 13 llama Jesús el Padre porque el que vendría es el Padre mire lo que dice por tanto señir los lomos de vuestro entendimiento se sobre y se espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes hijos de quién pues de Jesucristo está hablando de Jesucristo como hijos obedientes nos conforméis a los deseos que antes tenías estando vuestra ignorancia sino que como aquel que os llamó es santo quién fue el que nos llamó Lucas 5.32 dice que Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento él vino a llamar fue a pecadores Cristo que vino a llamar sino que aquel como llamó es santo sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir Apocalipsis capítulo 3 verso 2 dice así dice el santo Jesucristo es el santo y no solamente es el santo Apocalipsis 3.2 no solamente es el santo es el único santo Apocalipsis 15 3 y 4 y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos quien no te temerá oh Señor quien es el Señor Jesucristo y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo eres el solo santo entonces dice así con el que lo llamó de santo quien es ese Jesucristo él es el solo santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo soy santo mire y si invocáis por padre de quien pues de este que nos llamó quien es ese Jesucristo si invocáis por padre aquel que o sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno el que juzgará es Cristo el que juzga es Cristo el que no tiene asesión de personas es Cristo Santiago capítulo 2 verso 1 y se amados que vuestra fe nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas el que no tiene asesión de personas es Cristo y este señor viene a decirnos que solamente la revelación de de Pedro pero es que Pedro no solamente dijo eso Pedro dijo mucho más pero el resto no hay que creerlo hay hombre creámoslo todo en Efesios capítulo 6 habla de esto Efesios 6 9 dice y vosotros vamos deja con ellos con él hace con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestros están los cielos y para él no hay asesión de personas quiere el Señor Pablo dice un Señor Jesucristo están los cielos y para él no hay asesión de personas y se invoca y por padre aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno Jesucristo es el que juzga él es el padre más quieren más hombre creo que es suficiente hombre venirse al insulto venirse al insulto no es bueno hay que argumentar yo los invito a que me llamen ni argumenten ya ni argumentamos si argumentamos vale me dice quiero que me dé cinco minutos de tiempo para la argumentación y vámonos vamos a cinco minutos lo único que yo decijo es que después me respondan las tres preguntas después me respondan las tres preguntas pero hágale vamos al debate amigos bautistas vamos al debate amigos sanitarios y demuéstrenos sin insultos bueno y si me quieren insultar hágale no hay ningún problema listo bueno hermanos así de esta manera vamos a responder a estos insultos de los amigos bautistas bueno dios les bendiga no se olviden darle me gusta a la conferencia y compartanla listo denle allí el me gusta compartir denle seguir a la página si nos está viendo en facebook denle seguir a la página listo si nos está viendo aquí en youtube también denle suscribirse al canal y darle me gusta déjanos tu comentario no se olviden llevar los libros en la unicidad la única verdad de dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana llama para pedir tus libros más 57 318 436 07 45 si estás en el exterior aquí en colombia 318 436 07 45 eeuu o canadá 011 57 318 436 07 45 llama y pide tus libros ah quisiera decirle a mis hermanos que ahorita el primero de marzo ya muy pronto estaremos realizando estaremos iniciando nuestra clase el tercer módulo tercer módulo aquí en nuestro seminario de teología bíblica sistemática pentecostal del nombre y vamos a empezar con escatología 1 vamos a empezar con escatología 1 entonces los que quieran inscribirse al módulo me dejan ahí el mensaje más 57 318 436 07 45 ahí en el whatsapp también si deseas hacerte parte como patrocinador de este canal patrocinador económico ayudarnos económicamente para seguir llevando este evangelio a todas partes del mundo mis hermanos esta verdad tan grande y enseñándoles muchas partes del mundo si presencial como sea enviando material escrito como sea hermano patrocínanos por favor necesitamos que las personas crezcan en este conocimiento el trabajo es mucho lastimosamente los recursos son pocos los recursos propios que tengo son pocos pero bueno si tú me ayudas podemos llegar a millones de personas ayúdame mi hermano ayúdame patrocina un hermano un hermano que pueda entrar al seminario un hermano que tú le puedas regalar los libros hay gente que me pide a mí que le envíe los libros pero la verdad no podría porque me queda difícil a mí por la situación no pento con los medios económicos suficientes para poderlo hacer si pero si tú nos patrocinas sé que si lo vamos a lograr entonces si me ayudas llama allí o deseas inscribirte en el seminario o dejarnos alguna pregunta más 57 318 436 0745 ahí está el número de whatsapp te lo bendiga hasta la próxima